Canción de Jinete Córdoba, lejana y sola Jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja Aunque sepa los caminos yo nunca llegaré a Córdoba Por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba ¡Ay, qué camino tan largo! ¡Ay, mi jaca valerosa! ¡Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba! Córdoba, lejana y sola